¡Vamos, Tarun! ¡Vamos, chicos! Yo tampoco veo un pimiento, macho. Hostia, salsolellos está de puta madre, ¿eh? Tocodio. Quizás me contener a la plaza al mucho más de esa planta. Estás usando cohort. Yo tu tiempo llamo algunas de esas cosas con cam員onas r battle hasta aquí. Miren la T去了 que para bello abajo y tenemos allá. Oye, ¿y no teníamos otro sitio por donde ir? Nos vamos a poner cojonudos, ¿eh? No, es este cacho, porque lo mueven con los tractores. Este es este cacho, pero el otro es el otro cacho. Está inominado. Claro, porque tú no me traes nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? De esta manera, si misma se las conoce todas, hijo. No, 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 no. No, 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 no. No, que por ahí no... Jorge, esa no tiene salida. Esa no tiene salida. Ah, vale, sendero, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No, no sale ya en el video. No me da igual. Venga. No me da igual. 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 Te digo igual. No me da igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.